¡No! ¡No! Todo eso que pasaba no era real En fin, ya estoy de vuelta Entonces vamos a reaccionar al episodio Favorito probablemente del mundo De todos, ¿por qué? Porque aquí es el famoso ¡Qué asco tu programa, amiga! Y bueno, comenzamos Venga, chicos Lisbeth ya se operó para este momento ¿Cuánto tiempo ya van juntas? No, no, ni no ¿No somos qué, amiga? ¿Y por qué se ven con amor? Nos queremos Ella está muy nerviosa No, se está riendo a lo tonto porque siempre se ríe ¿No se ríe? No ¿Pero si se gustan? No, tampoco ¿Y se besan sus bocas? No Se pasó, se pasó Yo hubiera preguntado lo mismo Hubiera preguntado completamente lo mismo Mira, ella dice que sí Bueno, amiga, las voy a dejar Dice que si eran novia es porque lo deseas No, no, no Definitivamente le han estado poniendo buenos y mejores chistes a Lisbeth Calidad Calidad de bromas Pero si te gusta No Mira, aprovecha las cámaras para declarártelo No Ok, hay que aclarar un punto importante ¿Qué pedazo de outfit trae esta mujer, Lisbeth? Calidad de outfit Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Ustedes son pareja? No, no te me acerques ¿Por qué? No son pareja No te me acerques ¿No se quieren ganar dinero? Asco tu programa, amiga Creo que nunca Nunca lo había visto No esperaba que fuera tan rápido Esperaba este pedo para el final Hay una probabilidad Muy remota Pero existe de que esto sea real Esta parte al menos Ok, yo creo que no La verdad, yo creo que no Yo creo que también es alguien que invitaron y le dijeron Oye, ¿qué onda? ¿Nos da la oportunidad? Porque si no, no hubieran llegado, ¿no? Yo siento que ellos nunca llegan con parejas reales O al menos las reales son las que lo rechazan Fin, ¿no? O sea, yo en mi sano juicio le diría Oye, ¿sabes qué? Qué asco tu programa, amiga ¿Por qué, amiga? Si les doy dinero a las personas ¿Qué quieres? ¿Que te aplauda o qué? ¿Qué quisieras jugar? ¿Qué quisieras ganar dinero? No, linda, por favor Y quiero que elimines todas esas imágenes que acabas de grabar Sí, amiga, no te preocupes Tú, amigo, no quieres... Nah, sí es fake, sí es fake, sí es fake Como lo dice, tiene que ser fake Ah, caray, hola, Liz ¿Quieres ganar dinero? No, y ni le hables ni te melatonas La cosa no gusta Badabun, ¿no? ¿Crees que todavía... ¡Uy! ¡No me gusta Badabun! Retweet a ese tipo, por favor Retweet ¿Fiel? Sí, soy un fiel como con cinco Y eso a ti no te importa Alejate Y donde yo vea ese video En las redes sociales Te vas a meter en un problema Porque yo sé quién eres Y yo soy... ¿Quién soy? Alejate, por favor Es que tú me estás hablando, amiga Me quiero ir, no me dejes Está muy bueno, ¿eh? Está muy bueno Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? ¿Son pareja? Sí ¿Cuál tiempo llaman juntos? Sí Qué buena ¿Ocho meses? Ocho meses O sea que apenas va comenzando el noviazgo Así a todo lo que da Sí Sí Sí, yo quiero otra Quisiera terminarla ya, pero... Pues sí 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 Algo así Súper bien ¿Y cómo se llaman? Ah, yo me llamo Mónica ¿Y tú? Fernando, mucho gusto Mónica y Fernando... Uy, bien, bien esa cara de amor Con la que... Con la que ella lo ve a Fernando Sí se aman, güey Pero llegó esta maldita A arruinar esta relación Vaya A ver, veamos qué pasa Fernando, muchísimo gusto Yo me llamo Lisbeth Y el día de hoy yo vengo premiando la fidelidad ¿Alguno de ustedes dos Ha sido infiel alguna vez? No O sea, con ella Me preguntas con ella O con las anteriores Vaya que tu pregunta No está muy bien planteada O sea, con ella O alguna otra vez Porque alguna otra vez sí Pero igual si contesto que sí Esta me va a pegar Y se va a enojar Así que... Pues te voy a decir que no Pues sí Sí Que yo recuerde, ¿no? Que yo recuerde, ¿no? Andaba muy pedo, andaba muy pedo No... Fernando Si yo te dijera Que te ofrezco dinero Por la posibilidad de mostrarle a Mónica Que le eres fiel ¿Aceptarías? Ahora le va Te ofrezco 100 pesos Porque me dejé revir Oh, no Pues 100 pesos Ni pa' qué Ni pa' los pinches tacos Y unas caguamas No, pues 100 pesos Pues no, güey Pues échale más 250 ¿Qué es su madre? Órale ¿Fierro? ¿100 pesos por tus mensajes de M.C.E.R.? Yo no tengo nada que esconder Ok, Fernando Llámame el celular, por favor Ok, vamos a ver ¿Quién es Verónica? Oh Es broma Son compañeros de la escuela ¿De la escuela? ¿Vas a la escuela o...? ¿Cuántos sexenios fuiste? What the fuck Revístale, revístale aquí y Mónica Revístale, revístale aquí, Mónica Quiero poner nerviosa Le dices Dame ¿Me pichas las hamburguesas? ¿Sales con ella? Cuando voy me ha invitado a comer ¿Cómo trabaja en el Burger King? No, pues si yo tuviera un amigo Que trabaja en el Burger King Hasta yo le digo que me piche la hamburguesa ¿Y tú sabías que iba con ella? Sí Sí te ando metiendo la cara ¡Ay, qué! Saludos Cercanos a amistades Súper bien Catalina, ¿quién es? Mi mamá ¿Sí? Sí Ashley ¿Qué la otra ya se estaba marcando, no? ¿Quién es? ¿Por qué tienes mensajes de ella? ¿Quién es? ¿Por qué tienes mensajes de ella? Paguen mejores actores, malditos El otro día te estaba marcando a ti Y me quitaste el celular Venga, pues no es nada Los especiales Pero te dijiste por qué la tenías Me dijiste que nada más eran cosas de un trabajo Y mira, te estás mandando mensajes con ella ¿Tienes mensajes acá de ella? No, lo que pasa Allá, acá Sí Mira, ¿por qué le estás mandando tanto mensaje a ella? Déjame ver qué hice Apenas me levanté Ahorita te caigo, desayuno Y paso ¿A dónde fuiste con Melisa? Que a Burger King Ah, no, no sé yo, ¿verdad? También la llevé a Burger King, chingado No, chingues Tiene uniforme de escuela ¿Andas con una plebita, una morrita? Una Jeje, no ¿Tiene un uniforme de escuela? Pues sí, pero ¿qué tiene? Yo no sé quién me va No me vayas a salir con algo, por favor Que ya te voy a presentar a mis zapatos No me vas a salir con tu domingos 7 Fin de semana, ¿eh? Ok, sí, déjame seguir revisando Seimi, ¿quién es? Es una amiga ¿Qué onda? ¿Vamos al cine en estos días? ¿Tú sabías que sí va al cine? Sí Alejandra, ¿quién es? No sé, tal vez sea una amiga Sí, esto es celular y no sabes A ver, espera A ver, aquí les... Jeje, sí, esto es celular y no sabes Qué buena ¿Estás pidiendo dinero? ¿5,000? Soy Uber, necesito un crédito Oh, estaba tratando de cotizar un crédito Ah, cuando no te lo habían aprobado No me lo habían aprobado Ah, sí Blanca Díaz, ¿por qué te manda corazones? Son amigas de la secundaria Más de 20 años A la madre, más de 20 años Yo tenía razón Tres sexenios y un tercio Damn Amigas, ¿no? Habíamos quedado en una cosa Que íbamos a tener el Face Solamente personal Para nuestros familiares Así más cercanos Pero es que yo les agrego por el trato ¡Hinchi, relaciones tóxicas! ¡Uh! Pero tú no me dijiste eso De haber sabido Yo hubiera empezado igual A agregar a compañeros del trabajo Y conocidos A ver, por ejemplo, aquí Tú le dices Con que les... Marque una vez Se graba el número La foto En mi WhatsApp Desnuda Sí Yo todavía te quiero, jaja A mí me gustabas Pero eras mi amiga Y ya pasó muchísimo tiempo No le digas Porque se agüitan Luego me apuntas Tu número de cel, ¿ok? Y horarios de que puedas atenderme Te quiero mucho Cuídate Siempre pensé Que sería de mi amiga tan chula ¡Estabas ligando con alguien más! ¡Dime! ¡Estás con... ¡Estabas ligando! Se me caen los audífonos ¡Estabas ligando con alguien más! ¿Eh? ¿Estás conociendo a alguien más? Y vamos a la secundaria ¡En la secundaria! ¡Le sigues mandando mensajes ahorita! ¡Haz que insís vínculos de amistad fuertes! Fuertes, básicas, así, así, así ¡Ay! ¡Ay, strong, duros! ¡Ay! ¡Esto fue de apenas! ¡Ay, no pasa nada! ¿Cómo que no pasa nada? ¿Tú no me has encontrado ese tipo de mensajes en Messenger? Pues no, pero no te estoy escondiendo Messenger ¿Cómo que no me estás escondiendo nada? ¿Hay un grupo? Habíamos quedado aquí Vamos a tener puros amigos cercanos y familia Es que ella... Aquí hay un grupo que se llama Saquen el Pack Y si te das cuenta, todos haces su aportación aquí ¡No seas puerco! No, ya te doy ¡La risilla! Es que está bueno el grupo, compa Está, 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 está bueno, ¿eh? Está, sacan buenos packs, sacan buenos packs ¿En serio? Aquí dice alguien Esta pinche chamaca se ve que todavía ni la cola se sabe limpiar ¿Cómo sabes eso? ¿Se le ve sucio ahí o qué? Explícate La señora de atrás, sí la vieron risa y risa Me agrada la quiera Mira nada más ¿Cómo es posible? No ¿Qué es tan inmanente? ¿Cómo es posible? No Es un grupo donde ya me eliminaron Vanesa Es un grupo donde, ¿qué? ¿Ya me eliminaron? Dijo Vanesa es la pinche vieja que la otra vez fue a hacernos la de pedo Allá cuando estábamos en tu departamento Esa es la vieja ¿Cómo que me dio enferma? ¿Y tú también le sigues mandando mensajes con razón? Por eso, por eso Doris, ¿quién es? Ella fue mi novia en la primaria Ella fue mi esposa Desde la primaria, mira nada más Lo que pasa es que se enfermó y le habló para saludar Ok, Eli, ¿quién es? Antes de conocerte a ti yo quería andar con ella Pero vive en Mexicano ¿Y por qué le dices princesa? Ajá Y son de apenas, la fecha es de apenas del domingo, ¿eh? El domingo yo te había dicho que mi hija estaba enferma y que me diera raite Mira, ¿a dónde la...? Raite Uh, ¿a dónde la llevaste? ¿A dónde la llevaste? Es el domingo Soy Uber, ¿entiende? Uber Eats Me la ando comiendo Uh, no No la llevé a ningún lado ¿Cómo que no? Si acá te está dando las gracias ¿A dónde la llevaste? Mínimo le dio las gracias Feo que le hubiera dado las otras cosas Sí Te dime a dónde Yo te dije que la niña la tenía enferma Te dije que me dieras raite porque la niña la tenía enferma para que la lleváramos al médico Y dijiste que estabas con tu mamá No, dijiste que estabas con tu mamá Aliviánate ¿Y ahorita me sales con las chingaderas? Con fuego nada más Con esas chingaderas me está saliendo ¿Te puedo explicar eso? Te puedo explicar A tu WhatsApp, ¿eh? 200 por WhatsApp 200 por WhatsApp Ya estaba adentro, ya estaba adentro Ya estaba pinche WhatsApp desbloqueado full Pues sí, tiene ahí muchas cosas Uh, ¿tienes varios números sin registrar? Hola y te mando La vieja confiable de Uber Andan caritas ¿A qué hora quieres que pase por ti, preciosa? Demasiada educación los de Uber plus VIP, señora Me urge verte He tenido puras clientas feas el día de hoy Sarrillo Te existe el único Uber de todo el país Porque ya no De todo el país, vamos Me contestas, dice Ey, tú eres el que no me contestas ¿Ves? Buenas noches Ya tengo sueño ¿O sea, has caido? Buenas noches con tus pinches clientas Aquí le está diciendo Buenas noches, bebé Qué buena Amor, le dice que no puedes contestar en el trabajo O qué rollo Eso también nunca me gustó Pero comprende que hay lugares en los que no se puede hablar Que tengas bonito día ¿Encense? La cara dice, güey, la mola, la mola Amor, lo estaba cargando Le estás diciendo, amor Le estás diciendo Oye, es que es una pinche educación acá extrema ¿Entiendes? ¡Chingado! Tiendo amor a la pinche vieja ¿Cómo te atreves? Yo te presenté a mi hija No pasa nada Vamos a hacer algo Vamos a entender las cosas Porque no Está mal interpretada No está mal interpretada No nada Mejor apúyate en mí como pareja Para que te defiendan Pero tienes que darme No puedo con tus acusiones No, no puedo No, no puedo No puedo O sea, vas a defender a una pinche vieja Y a mí no me puedes defender con el güey ese Que el otro día se pasó de lanza conmigo ¿Qué le hizo? Necesito saber al final de esta historia ¿Qué le hizo? ¿Qué le hizo? Alguien, investigueme los Facebooks A esta señorita Ya quiero saber ¿Qué le hicieron? O sea Sí, me encanta el pinche chisme ¿Y qué? ¿Me las das o qué rollo? ¿Me las das o qué rollo? Qué buena respuesta, bro Pues dime y yo te defiendo O sea, las gracias O el dinero O sea, tú siempre malinterpretando, mi amor O sea, tú siempre pensando Que las cosas de otra mano No, no, no Muy mal Muy mal, muy mal A ver, ¿quieren audio? ¿Pero me engañabas? ¿Cuándo? Ay, no escucho muy bien ¿Cuándo me has querido tú? ¿Cuándo? ¿Cómo que le has querido? ¿Cómo que le has querido? ¿Tú me la engañabas? No Es mi ex Pero siempre me está atacando con mensajes Y me dice cosas Ok, están peleando Él le dice Vamos al hotel Dime, yo llevo Vamos al hotel Vamos al hotel Vamos al hotel Yo te dije No puedo con esto Es un nazco Como la raza de Walup 2.0 Pero aquí estoy Yo, traccionando Para que al rato pase una pinche infección Yo te dije que tengo por quién ver A mí no me importa que se te pudre el pinche pito Que se pudre el pinche pito Eso estaba muy mal, chicos Si son menores No vean esa parte Pero yo tengo por quién ver Tengo a mi hija No ando de pinche loca Como todas tus golfas Que traes acá en el celular Ok, por 300 Voy a ver tus fotos Olvídate O sea, el vato ya ni dice Ah, sí, acepto Acepto, ¿no? Ya les ve ya directo Ya está en el pedo ¿Buena? Sí Sí, tiene un lunar ahí Sí, sí, tiene un lunar ahí ¿A quién le mandas esas fotos? A mí no me mandas esas fotos A mí no me mandas Ah, no sé Me las tomo ahí para ir viendo todos los días Si crece O sea, se hace más chiquito O sea Sí, investigación, ¿no? Autoexploración Básicamente Vaya ¿Tú no, nada? No, no, no Aquí hay fotos Se chica a sus traseros y así Mira, ven a ver Ven a ver Celular básico promedio normal de nombre A ver, sí No, no No, como el mío El mío, puras fotos otaku Gracias, ya sé Solas Te llegan solas Te llegan solas Te llegan solas Virus Virus ahí de internet Sí Cuando todas las fotos que voy en el Facebook Se van grabando Esta pues A la mierda Vinchi memoria que hay en ese tipo Es una vagina Ay ¿Quién te...? Es tuya Lisbeth ¿No te acuerdas? ¿Quién te está mandando? Ah, le pegó, le pegó, le pegó ¿What? Esta pues es una vagina Ay ¿Quién te está mandando? Ah, pensé que era cachetada Pensé que era cachetada No pasa nada Lo que pasa es que todo eso Sucede antes pues Estas chulmacas parecen de 15 años Están muy... Más jo... Más nuevas Más nuevas Chicas, ¿por qué tienes esto? Ok, pues mira Sí hay mucho aquí Pues te voy a dar el dinero Ahm... Aquí está Ya vimos que sí tiene... Pero que no se vale, eh Todo eso ya fue antes ¿Cómo que fue antes? Antes de conocerte No fue antes de conocerme Hay muchas cosas que son de muy... Antes de conocerte Visto hace dos horas Hace un minuto ¿Qué te sientes, eh? Y no creo que seas el único pinche Uber del planeta Como para que nada más a ti Tú como sabes, mi amor Pinche crisis en el planeta ¿Qué no has visto? Está feo ahorita Está feo Estén mandando fotos y mensajes y videos de viejas encueradas ¿Quién te está marcando? ¿Quién te está marcando? Es un mensaje ¿De quién? ¿De igual? Pinche, les voy a llegar el teléfono acá Es mío, es mío O sea, oye, te pagué Tengo los mismos derechos de tú que usarlo, carnal ¿Puedo verlo? Sí Tal vez un mensaje de voz ¿En serio? Que no lo puedo creer No puedo apagarlo No sé si me está marcando No sabe apagar Ok, necesito que le bajes Ok, Mónica Pues ya vimos que tu hombre no es fiel Tiene Sarilla, no lo digas así Dile, no, pues Hoy no triunfó el amor Perdón, perdón Mucho material ahí Mucho material ahí para buen video Para mí también No va, Mónica Te ofrezco 100 a ti por tus mensajes de mensaje No, yo no Sabes que yo la verdad ya me voy Ok, ya vimos que él es infiel Pues hay que ver si tú eres fiel No, no, ya me voy Dame mi celular Pues deja que lo cheque también No, ¿para qué? Si aquí ya vimos que el cuerpo es fiel No eres tú, ¿no? A ver, a ver, a ver Ya quiero ver Vamos a ver qué encontró La gente Lea ¿Dónde mis chicos? Según ella Tiene ningún contacto A ver, ¿qué le dice eso? Va Solo a No 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 Esto dura un chingo Ok, yo no quiero hacer un video de 36 minutos como los chicos de Badabun Yo respeto un poco más a mis seguidores Pero a ustedes les voy a poner el cuádruple de anuncios, ¿no? Chicos, muchas gracias por haberme acompañado en esta aventura De hacer un review de este lindo, hermoso y maravilloso video Que hace mucho había escuchado la frase de ¡Qué asco tu programa, amiga! Y no lo había visto, yo no lo había visto, la verdad Yo no veo los episodios de Badabun desde que descubrí que eran falsos A mí sí me lastimó O sea, yo no soy como ustedes que no tienen sentimientos Y los pueden seguir viendo aunque sepa que son falsos Pero bueno, llegamos hasta aquí Y para decirles a todos ustedes que tengan Twitch Que les gusten verlos en vivos de gameplays Esto no es para todo público, lo yo sea, no a todo público le gusta Les dejo aquí mi Twitch para que vayan y me sigan Búsquenme como Chris1Codec Muchas gracias por todo, yo soy Codec Les mando un abrazo enorme y espero verlos en el próximo video No olviden darle un me gusta, compartirlo y suscribirse Para más contenido de este tipo Venga, con esos likes arriba Pa, pao Chao chicos, hasta la próxima Chao chicos, hasta la próxima